El alquimista de almas Hay personas que aparecen en tu camino y desmontan todas las ideas y creencias que los sostenían No las tiran de golpe, no Lo hacen poco a poco, sutilmente Con cariño, con amor y así Sin apenas darte cuenta Transforman tu forma de sentir y de percibir la vida Eso fue lo que él hizo No es fácil encontrar un amigo así Un alquimista de almas Por eso, cuando se fue me enfadé con el de arriba Con el jefe, por haberse lo llevado 730 días necesité para que el pecho dejara de dolerme Y volver a respirar con normalidad Después de ese tiempo, aunque el cabreo seguía Mi mente comenzó a serenarse Tras ese periodo de dolor Comencé a pasear por la playa al amanecer Me tranquilizaba Era como un bálsamo para mi mente Un día en uno de esos paseos Recordé algunas de las cosas que me enseñó Su voz llegaba con el viento Y de nuevo me decía que nadie se lleva a nadie Que somos almas en tránsito Almas libres Y me di cuenta de lo egoísta que era por mi parte No aceptar su marcha Comprendí el privilegio que había tenido Al disfrutar de su compañía 12 años Recordé los viajes Las risas Las charlas interminables delante de la chimenea Sus bromas Las noches de verano mirando las estrellas Y eso hizo que mi alma Se llenara de agradecimiento Y así Mientras las olas golpeaban mis pies Me reconcilié con el jefe Y abrí el corazón Para que Adolfo por fin Volara libre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!